Signo de Géminis, vamos a mirar que ángel te va a acompañar en este nuevo mes de junio. Quiero que te conectes, que respires profundo a ver que ángel te va a guiar este mes. El arcángel Rafael va a estar en tu vida todo el mes de junio, signo de Géminis. Te dice el arcángel Rafael, te espera algo mejor. Haz lo que sientas que es correcto, busca tu parte espiritual. Un color para ti, signo de Géminis, es el color blanco. Este mes te convendría mucho utilizar el color blanco, porque vienen sorpresas muy bonitas para ti, signo de Géminis. Vamos a mirar a ver que te dicen las cartas en el amor, en la salud y en el dinero. Vamos a sacar cuatro cartas para ti, signo de Géminis. Signo de Géminis, te voy a invitar a suscribirte a mi canal, a comentar este video que estás viendo hoy, en este instante, y déjame un comentario. Antes de sacar las cartas y de hacer el horóscopo para ti, canalicé un decreto, una frase para ti, te la voy a decir antes de todo. Géminis, haz uso de tu palabra. Es momento de saberse comunicar, es momento de decir las cosas, es momento de ser claro con tus cosas. Signo de Géminis. Géminis, en la parte de la salud, aquí debes tener mucho cuidado con dolores de rodilla, cuidado con un accidente en una rodilla, los pies. Me hablan mucho de dolores en los pies, me hablan mucho de dolores en la rodilla, como que te está molestando este tema. También me dicen que debes tener mucho cuidado con un accidente, bajarte, accidente no de carro, pero bajarte de un andén, poner un pie en alguna parte y se te vaya a torcer. No lo veo partido, pero aquí hay algo que se puede estar moviendo con respecto a eso. Hay que tener mucho cuidado cómo te manejas, cómo caminas. Debes poner atención en los pies y las rodillas, porque pues eso te va a molestar un poco y puedes estar de pronto donde el médico, con dolores y esas cosas. Signo de Géminis, quiero dejarte hoy un mensaje espectacular con respecto a un decreto. Antes de que se termine el video, estaré dándote el decreto. Tu carta de sanación para este mes de junio, signo de Géminis, es actúa en lugar de esperar, es momento de avanzar, es momento de ir por lo que quieres, es momento de que lo que vayas a decir lo digas desde un decreto. El decreto de decir buenas cosas, de que lo que salga por tu boca sea positivo, si no, no lo digas, si no te va a beneficiar, no lo digas, ¿para qué? Te dice esta carta aquí, lección para este mes de junio, piensa en algo que lleves tiempo esperando, ¿estás esperando a que alguien entre en tu vida, al trabajo o al sueldo perfecto, a que todas tus oraciones reciban respuestas sin haber hecho nada para ayudarlas? ¿Cómo afecta esa espera en tu nivel de estrés? Tu objetivo para este mes de junio, signo de Géminis, reconocer que esperar en lugar de actuar, es estresante e improductivo. Géminis, avanza, es momento de avanzar, es momento de moverte. Te voy a dar números que por lo general no digo, me salen, doce, una, once, doce, uno, once. No doy números, pero bueno, ya ahí salieron y me parecen perfectos signos de Géminis. Vamos a mirar, signo de Géminis, ¿qué te dicen las cartas en el tema del dinero? Vamos a, me gusta revolver para que no puedas leer las cartas. En la parte, dinero para ti, signo de Géminis. Has tratado de acomodar tu vida, Géminis. Hay muchas cosas que tú quieres y entonces acomodas aquí, se te desacomoda acá. Te dicen las cartas que no abras. Temas económicos. Tienes que tener mucho cuidado. Que voy a prestar aquí para pagar acá. Eso no es negocio, eso no te va a servir. Estás trabajando muy duro por lo que quieres, pero no te pongas a endeudarte que no te sirve. Si alguien te dice a ti, ay, Géminis, te tengo el negocio. Si tú no sabes de lo que están hablando, ni te tengo. Porque puedes estar perdiendo dinero. Y ese préstamo que tú quieres hacer aquí para meter acá, sin saber que de verdad lo vas a sacar, yo no te diría que lo haga. Porque puedes estar arriesgando tu patrimonio familiar. Puedes estar arriesgando dinero que no es tuyo, que alguien te lo prestó para meterte en cosas que ni fu ni fa, que tú no sabes. Te dicen las cartas, debes tener cuidado. Porque el tema económico se va a mover bien o mal. Y todo depende de muchas cosas. Yo no te recomendaría que te metieras en un negocio que tú no sepas. Si tú eres panadero, no te vas a meter a mirar a ver si vendes software. O voy a mirar a ver y voy a vender celulares y voy a reparar celulares. Tú eres panadero, no te pongas en eso. Dedícate a lo que tú sabes. Dedícate solo a lo que tú sabes. No te pongas a inventar cosas que luego vas a estar llorando porque, ay, Dios mío, me agarré esta oreja y yo no tengo cómo recargarme la otra con la misma mano. ¿Cómo me la agarro? Porque el dinero, si lo prestas, lo vas a perder. Solo te digo, eso es signo de Géminis. Géminis está regañado. Ay, Dios. Pero un regaño bonito. Quiero que tú pierdas plaza. Así es sencillo. Entonces, que te siga regañando. ¿Entendido, Géminis? Géminis, voy a regalarte para acá. Como ya te regañé, pues vamos a regalarte para acá. ¿Qué hacemos? Géminis es la parte del amor. Ay, aquí sale una persona inteligente. Aquí sale un ser inteligente en tu vida. Pero esa persona te va a hacer daño. Esa persona que va a llegar a tu vida, Géminis, te va a hacer daño. Porque esa persona no sabe lo que quiere. Esa persona no es la que te conviene. Es súper inteligente y tiene muchas, muchas cosas en la cabeza y quiere hacer. Y habla de dinero y yo tengo y no sé cuánta. Géminis. Complicado. Porque si te enamoras de este ser, luego ¿quién te desenamora? Esto va a ser complicado, signo de Géminis para ti. Vas a quedar flechado. En el momento en que se acabe la relación con este ser que yo te estoy diciendo, por Dios, vas a quedar de muerte lenta, entre comillas, de muerte lenta. Porque no te vas a reponer de esa pérdida. Porque algo que le encanta a Géminis también es el dinero. Géminis. Y si lo que ella te está diciendo no es tanta verdad. O lo que él te está diciendo no es tanta verdad. Debes tener claro qué quieres en la parte del amor. Y si te pintan pajaritos, vamos a decirlo, pajaritos preñados. Eso no existe. Los pajaritos ponen huevos. No están preñados nunca. Siento que te van a mentir en la parte del amor, signo de Géminis. Debes tener mucho cuidado. Escucha. Analiza. Ve. Bueno, tienes que estar con los cinco sentidos puestos. Porque lo que te dicen las cartas es que lo que te están diciendo, lo que te van a decir es verdad. Esta carta te dice, mira. Esta carta es luna. La luna no te va a mostrar toda la realidad. También te salen dos, aquí te sale un coyote, te sale un perro. Y ellos aullándole a la luna. Y entonces es como que, yo te puedo decir mentiras y esto, este o esta se la va a creer. Signo de Géminis. No te dejes el momento. No es momento para dejarte engañar. Signo de Géminis. Signo de Géminis. Quiero que te conectes con solo palabras positivas este mes. Mira lo que te dijo el arcángel Rafael. Tenlo presente. Conéctate con el arcángel Rafael. Claro. No me acaba de decir el arcángel Rafael. Dile que yo le muestro la verdad. Pídele al arcángel Rafael todo el mes de junio que te muestre las verdaderas intenciones de la gente de tu alrededor. Y te darás cuenta de muchas máscaras. Signo de Géminis. Vamos a respirar profundo. Quiero que te conectes con este decreto para que lo hagas todo el mismo. Yo, nombre y apellido, soy el irresistible amor divino. Yo soy la salud indestructible. Yo soy la inevitable prosperidad. Yo soy la invencible protección. Bendiciones. Signo de Libra. Vamos a mirar a ver qué ángel te va a acompañar en este nuevo mes maravilloso que va a comenzar en el mes de junio. Libra. Cierra los ojos. Invoca a tu ángel que te dé un muy, muy lindo mensaje para ti. El arcángel Rafael. El ángel de los viajes. El ángel de la sanación. El arcángel de la verdad. Bueno, de todo. Antes de hacer este horóscopo, canalicé un mensaje para ti. Signo de Libra. Y dice, Libra, un ángel te ilumina y te bendice tu camino este nuevo mes de junio. Bueno, antes de terminar el video, voy a darte un decreto divino para que lo hagas todo el mismo. El arcángel Rafael te dice, dedica a crearte una vida maravillosa. No pierdas la confianza en tu ser amado, en tu pareja. Mira. Hay momentos en que Libra de pronto puede estar pasando por temas emocionales como de dudas, de rabia, de, ¿será que sí me quieren? ¿Será que no me quieren? ¡Ay, Dios! Libra, por favor. Te aman. Te aman mucho. Vamos a ver. Signo de Libra. En el tema de la salud, ¿qué te dicen las cartas? ¡Ay, Libra! Vamos a colocarlas en orden. Libra. Florecimiento en el tema de la salud. Esta carta de la torre, te la voy a mostrar porque quiero que la veas muy bien. Mira. Esta carta de la torre, muchas personas tarotistas la colocan como que algo se va a destruir. Yo la interpreto como si llegara la bendición del cielo. Estructuras viejas que van a caer. Estructuras que ya no, que ya debes vivir de tu vida. Y esas estructuras son tus pensamientos, tus ánimos, tus miedos, todo, 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 todo. Como, como que hay una destrucción, pero de lo antiguo. No que te va a pasar algo malo. Esto va a suceder en tu vida. Y en el tema de la salud es porque viene una sanación del cielo. Es como el rayo de Dios llegando a destruir una estructura vieja. Y esto puede ser una enfermedad. Esto puede ser una ansiedad. Esto puede ser un estrés. Esto puede ser un miedo. Donde tú vas a lograr reestructurar tu vida. Y la vas a reestructurar al lado de un ser que está contigo, que te ama, que te quiere, que te consiente. Pero a veces eres canso, un signo de Libra. Perdón. Perdón, signo de Libra. Esta carta te dice pasado y futuro. Suelta el pasado y conecta con un futuro maravilloso que llega para ti. Con un futuro que viene positivo para ti. Viene una sanación espectacular para ti. Signo de Libra. ¡Wow! Luego no digas que yo no te lo di. Óyeme bien lo que te di. Una carta de sanación para ti. Rompe con los hábitos negativos. Signo de Libra. ¿Qué has estado haciendo constantemente? Estoy enfermo. Yo no tengo. Esa palabra negativa que constantemente estás diciendo. Rompe con tus patrones negativos. Corta ahora por esta carta. Esta carta dice que debes romper lo antiguo porque ya no va más. Lección para este mes, para el signo de Libra, para el mes de junio. Sé consciente de una práctica negativa que merme tu poder y tratar de cambiar esa situación. Podría ser tener pensamientos negativos, comer en exceso o llegar siempre tarde a un lugar. Tu objetivo para este mes de junio es reconocer que cambiar o liberarte de hábitos improductivos puede suponer un reto y ser inclusive desagradable para ti. Pero es esencial que lo hagas. Yo te podría decir, signo de Libra, que coloques. De pronto en el video de ahora voy a colocar en la descripción de este video voy a colocarte decretos de salud de Connie Méndez. Si no entras a la descripción, búscalo. Secretos de salud de Connie Méndez. Diez minutos, quince minutos. También pueden ser decretos de abundancia porque a veces Libra se siente que el dinero se le está yendo de las manos y que no tiene tanto dinero. Por favor, Libra, a conectar con lo positivo. Vamos a ver qué te dicen las cartas en la parte de el dinero, signo de Libra. Signo de Libra, te voy a invitar a suscribirte a mi canal, a comentar este video maravilloso. Hazme un comentario y estaré respondiéndote. En el tema del dinero para ti, Libra, has caminado, has trabajado, tú sientes que ya no das más, tú sientes que tú haces y trabajas y no sé cuántas y tú no ves los resultados. Y si yo te dijera que hay muchos resultados en tu vida, en este preciso instante, estás vivo, vivo, tienes dos ojos. Dos piernas, dos manos. ¿No estás tirado en una cama? Libra, siéntete merecedor, siéntete un ganador. Deja de estar en la queja, signo de Libra, por favor, deja de estar en la queja. Cuando tú hagas el clic de estar en la queja, déjame decirte, acaba de llegar un ángel y hay un calor, signo de Libra, en este set, por favor. Mi set es mi oficina. Hay un calor. Y cuando ellos llegan y bajan dos o tres y esto se prende, Dios mío. Esta carta te dice que debe morir algo en ti. Debe morir la queja, debe morir el pesimismo, debe morir el no ser agradecido. Necesito que este mes de junio tú solo te conectes con lo positivo. Es momento de, ay, soy feliz a momenticos, pero es que me falta media galleta porque es que apenas tengo media. Libra, reconoce lo que tienes en este momento. Voy a darte otra carta porque te estoy regañando. Otra carta. Aquí está. Te voy a dar otra carta porque yo te estoy regañando, signo de Libra. Perdóname, pero necesito que cambie. Yo necesito que tú cambies esa actitud. Esa actitud no te funciona. Si tú cambies esa actitud, esta carta lo que te dice es tiempo de meditar, tiempo de descansar, tiempo de que reconozcas que debes dejar a un lado todo ese proceso negativo, todas esas cosas que no te han funcionado. Cámbialas. Es momento de hacer un cambio. Pero ese cambio no esperes tú que lo haga el vecino. Ese cambio te toca a ti. Tú eres el que tienes que cambiar o tú eres la que tienes que cambiar. Yo te voy a invitar a que veas un ritual espectacular que coloqué en YouTube y en TikTok. Bueno, en TikTok no va a estar tan largo. En YouTube, que lo hagas completo. Un ritual de abre camino. Para que dejen la queja, niño, niña, por favor. En el tema del amor. Vamos a ver qué le sale ahí. Libra. Libra, en el tema del amor. Hay aquí una cantidad de dudas y una cantidad de miedos tuyas. Signo de Libra. Tú sientes que no mereces ser amado. Que si te quieren, será que te están echando mentiras. Que tú eres una carga. Que tú sientes que no puedes con todo. Que tú no eres suficiente. Porque no das toda la plata. Ajá. ¿Y cuál es el problema? Abre los brazos a recibir y sea agradecido. O te dicen, llegan regalos. Te voy a sacar otra carta. Porque como sigo regañándote. Agradece los regalos que el universo te da signo de Libra. Por favor. Por favor. Que no tú aquí del signo de Libra. ¿Cuál es tu duda con tu pareja? ¿Tú sientes que puede llegar alguien y que esa persona puede estar con tu pareja? Y que esa persona te va a engañar y no va a ser suficiente. O tú no eres suficiente para esa persona. A ver, despierta Libra. Te quieren, te aman. Deja la queja. Deja la molestadera. Confía en la persona que está al lado tuyo. Te ama. Está contigo. No te ha dejado todo este tiempo con lo cansón que a veces eres. Porque imagínate. Porque todos los Libra son. Taquete, 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 taquete. Regañones, a morir. Regañones, a morir. Les encanta el taquete, taquete, taquete. ¿Listo? Signo de Libra. Vamos a respirar. Vamos a conectarnos ahora con solo lo positivo. Después de regañar a los Libra. Listo. Respira profundo. Y dices. Yo, nombre y apellido, soy el irresistible amor divino, yo soy la salud indestructible, yo soy la inevitable prosperidad, yo soy la invencible protección, bendiciones. ¿Qué ángel te va a acompañar en este mes maravilloso? ¿Qué ángel te va a acompañar en este mes espectacular de junio? Vamos a escoger una carta. Quiero que respires, que te conectes, que mires a ver qué ángel te va a acompañar. Wow. El arcángel Ariel. Te dice esta carta. Has sembrado con aciertos. Ten paciencia y espera la cosecha. Analiza tus avances y planifica tu próximo proyecto. Colores para ti. Signo de acuario en todo el mes de junio. El naranja y el amarillo. Colócate algo naranja, algo amarillo para que te conectes con la abundancia del arcángel Ariel que va a traerte este arcángel a tu vida. Vamos a mirar a ver que tienen las cartas para decirte a ti signo de acuario en este mes de junio. Antes del horóscopo canalicé un mensaje para ti. Dice, acuario, mantén la calma para que no te conectes con emociones nunca antes sentidas. Acuario, eres muy emocional. Acuario, debes organizarte con respecto. Acuario, en el momento que es emocional es porque la parte del amor no le está funcionando. ¿Cierto, acuario? Acuario y el amor. Acuario, en la parte de la salud para ti, ¿qué te dicen las cartas? Te dicen, dolores de cabeza por querer controlar. Dolores en la columna por no querer avanzar. Te dicen que tengas mucho cuidado con las manos. Estás aferrada o aferrado a alguien que no está funcionando esa relación. Eso te puede estar llevando a que no mires más allá. A que no tengas la visión clara de las cosas que pueden llegar a tu vida. Signo de acuario. Signo de acuario, quiero regalarte una carta de sanación. Vamos a ver qué te dice esta carta. Dice, sé proactivo, muévete. Busca las cosas que tú necesitas. Acuario, el tema del dinero también te tiene un poco opacado, un poco desubicado de dónde estás. Lección para este mes de junio para ti, signo de acuario. Examina una de las mayores fuentes de inseguridad en tu vida. Será el dinero o el amor. Y observa cuánto poder te quita. Eso que tú no puedes controlar. A continuación, identifica una pequeña acción que puedas realizar para liberarte de ese sentimiento de inseguridad. Tu objetivo para este mes nuevo de junio te dice observar si eres proactivo o pasivo. Porque la sanación requiere energía de movimiento. Abre los brazos, acuario, a que llegue lo que tenga que llegar a tu vida. Dinero, amor, salud. Hay momentos en que te quejas mucho. Y no es que esté pasando nada. Solamente que a veces eres quejeta. Si te duele una uña, me duele la uña y haces el escándalo con la uña. Bájale, signo de acuario. Acuario, en el tema del dinero. No tienes límites para entregar. Entregas y entregas a amistades, a personas de tu entorno. Y tú te quedas sin nada. Sin nada. Y luego entonces estás bravo contigo o brava contigo porque entregaste. Es que yo le di, a ti nadie te dijo que dieras. Tienes que, tiene que haber un equilibrio. Tú no puedes dar todo porque luego tú con qué te quedas. Signo de acuario, qué pasa contigo. Te llega un florecimiento. Llega como si fueras a ganar la batalla. La batalla en este sentido que me muestran es como si tú sintieras que vas a ganar una batalla. Donde nadie creyó en lo que tú decías. Nadie creyó en lo que tú hablabas. Signo de acuario. Y te dice en la carta, la reina de copas como que, ponme atención, te lo voy a mostrar, signo de acuario. Con mi vasito de agua como mirando y qué. Y lo conseguí. Y mírame dónde estoy. Y mírame lo que tengo. Y mírame cómo lo hice. Signo de acuario. Te llega oportunidades, dinero. Solo que cuando lo tengas no te vayas a quedar sin nada por estar regalando lo que tú tienes. Porque para regalar, Dios mío, acuario. Porque crees que con eso te van a querer. Ni con eso. Que la gente contigo es hipócrita. Mucha gente te muestra una cara y por detrás de ti hablan de ti. No confíes, no confíes. Léete las cartas conmigo, pide una consulta y yo te estaré echando el chisme. Signo de acuario para el amor. Acuario en este momento anda sopesando si quiere amor o quiere dinero. No solamente en este momento es como que yo necesito que Dios me escuche. Y no sé si quiero amor o quiero dinero, pero quiero y yo creería que dinero. Acuario sin dinero no funciona. Porque acuario le da una rabia cuando no tiene plata. Dios mío. La preocupación le da por gritar, por patalear, por hacer. Ay, signo de acuario. Este mes de junio viene una sorpresa para ti. Signo de acuario. Una sorpresa. Puede ser una persona que llegue, una persona que fue de tu pasado, que de pronto siento que tú no has cerrado el ciclo con esa persona. Signo de acuario. También te llega, siento que es una mujer. Blanca. Pelo rubio. Boca pequeña. Y muy sexual. Porque tiene el tema de la sexualidad súper arriba. Demasiado sexual. Así como tú. Signo de acuario. Cuatro sensual. Acuario es de ojo lo que vi, cómo me gustó y todo el tema. Signo de acuario. El tema del dinero. No regales lo que te va a llegar. Antes de regalarlo, haz una consulta conmigo, por favor. Signo de acuario. Una última carta para ti. Date la oportunidad de que lleguen cosas nuevas. Signo de acuario. Date la oportunidad de que lleguen cosas nuevas. Date la oportunidad de hablar, de escuchar. Porque a veces no escucha, oyes, pero no escucha. Signo de acuario. Vamos a conectarnos con el mensaje de un decreto para ti maravilloso. Yo soy el irresistible amor divino. Yo soy la salud indestructible. Yo soy la inevitable prosperidad. Yo soy la invencible protección. Signo de acuario. Suscríbete a mi canal. Comenta este video. Déjame un like. Bendiciones. 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 Bendiciones.